A ver Bienvenidos suscriptores a un nuevo video Y nada, van a los penales Patronato contra Boca Juniors Patronato Se le escapa por así decirlo Sobre el final Porque le empató Sebastián Villa Justamente por la tanda del penal Así que vamos a ver que pasa Impresionante No está Rossi Y eso le quita un poco de mérito a la tanda de penales Pero vamos a ver que pasa Para mi pasa Boca Por la historia En que por penales tienen muy buena suerte Y saben patearlos bien Así que vamos a ver que pasa Pero antes de decir que en el video tenés que descargarte La mejor aplicación completamente gratis OneFootball Que es tanto para ellos como para Android Y se viene Catar Si viene Catar vas a estar informado sobre todo Alineaciones previas del partido También el sábado la final de la Copa Libertadores Como va a formar Flamengo Paranaense El domingo la final de Copa Argentina Te vas a enterar de todo Impresionante Y en febrero cuando arranque la nueva Copa Libertadores Y Copa Sudamericana Vas a poder mirar las jugadas destacadas del partido En HD Mientras esté en vivo Andá a descargarla No pierdas más el tiempo Y vamos con el partido Arranca el primero Oscar Va Oscar Al ángulo La pega A la derecha del arquero La atajó Lo tenía estudiado Si Pero si no le pego en los huevos Pega en el palo Afuera No No sé por qué Cuando toman tanta carrera Pienso que la van a mandar afuera Uy Ahora cierra boca A ver Muy bien Casi al medio Se pone bueno Le tengo fe a taller Juego Lazo Tiene personalidad Hasta para patir un penal Este pibe La verdad Yo Lo de este pibe No lo puedo creer La verdad Cosa seria Estiga Rivia Dicen Que el que Mete gol En el partido Lo erra La tanda de penales Vamos a ver Si pasa A ver Si se rompe Ese Maleficio Por así decir Che que linda Está la cancha Bien cuidada Pintada la tribuna Muy bien A ver A ver Al ángulo Que golazo Boludo Y le pegó fuerte Le pegó fuerte abajo A ver No No atajá ni en pedo Se va a quedar parado Al arquero Ojo Lo atajó Al arquero Y parece que Boca Se va a quedar eliminado Si no ataja Al próximo penal García De manera fenomenal Así Había convertido Con Garraza Vivo al arquero En otros momentos Y solo mismo El dominio Va a ser sorpresivo Que Boca Pierde una tanda Por penales Hace Mucho Que no pierde Le tiene que pegar Al medio Si le pega Al medio Gol Si le pega Al medio Gol Se atajó Al medio Se atajó Al medio Se ve Al medio Le va a pegar Al medio Este le pega Al medio Porque la quería asegurar Gol 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 Uy Dios Que bueno Se puso Y que Ah no Uy Cierra patronato Quedan iguales Estoy presintiendo Algo Después de este penal Digo si Estuvo bien Lo que presintió No No le re Pensé que se le atajaba Y ahora Ahora Obligado a convertir Patea Villa O no está Bueno como dije Anteriormente El que convierte En el partido Que pasa A ver A ver La atajó Al arquero Y Boca Eliminado Históricamente Pasa patronato A la final Se cumplió Lo que dije Va Lo que dicen Todos Boca Eliminado Increíble 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 Lo de patronato Campañón Hay que aplaudir Este equipo Que creo que injustamente Se fue a la vez Porque hizo Hizo una muy buena Campaña Muy muy bien Eliminó a River Elimina a Boca Que bien patronato Boludo Viste No se merecía No se merecía Bueno gente Pasó patronato Y se mete En la final Que se va a disputar En Mendoza Por lo tanto Talleres No se asegura El lugar En la copa Libertadores Porque tiene que ganarle Esa final Ahora patronato Va a ser un partido Muy emocionante Y Boca Perdió Raro Hace mucho No venía perdiendo Y más por competencias De copa argentina Así que nada Esta vez Se le dio a patronato Felicitaciones a la gente Del patrón Así que nada Nos vemos en la próxima gente Bye Hasta la próxima gente No se vemos en la próxima gente No se vemos en la próxima gente Hasta la próxima gente No se vemos en 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 la próxima gente Gracias por ver el video.